Sí ha realizado estas declaraciones durante su gira de inspección en Chongqing, en las que señaló que la municipalidad de Chongqing debe esforzarse por promover el desarrollo de alta calidad y convertirse en un eje estratégico clave para el desarrollo de la región oeste de China en la nueva era y en un centro integral para la apertura del interior. Al inspeccionar Chongqing International Logistics, Hup Park, sí denominó el sector logístico como las arterias y venas de la economía real. Destacó que la construcción del nuevo Corredor Internacional de Comercio Terrestre Marítimo ayudará a promover la apertura de alto nivel de las regiones del oeste y del interior de China. El mandatario chino también visitó una estación de contenedores en Chongqing, donde destacó la importancia de la logística para impulsar el desarrollo de la región oeste. Después de escuchar un informe sobre la construcción del Círculo Económico Chengdu Chongqing, instó a Chongqing a centrarse en la innovación en ciencia y tecnología y promover vigorosamente el desarrollo de alta calidad del sector manufacturero. CGTN en Español